Hola, yo soy Kay y hoy quiero que cantes conmigo a Ella de Karol G. Yo azul, tu rojo, ambos naranja. Ella va a darte lo que más querías. My record. Para estar confiando en tus explicaciones. Mientras tú te arriesgabas, yo te lo di todo. Tú no quisiste nada. Y yo era para siempre algo pasajero. Te condeno a perderme. Que se cree que por bella, ella, puede robarme todo lo que nunca tuvo. Ella, se la dice a ella, ella. Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas. Que se fue así conmigo. Tú no te mereces nada. No estoy hablando contigo. Alguien intenta sorprenderte, siempre serás un castigo. Y yo te debo algo, mientras tú te arriesgabas. Ella es un segundo. Y yo era para siempre. Esta se la dice a ella, ella. Que se cree que por bella, ella. Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas. Y es que quiero decirle a ella, también lo será con ella. Yo jugué a creerte que nunca lo harías. Ella con un beso, yo con mil razones. Esta se la dice a ella, ella. Que se cree que por bella, ella. Puede robarme todo lo que nunca tuvo. Ella con ella, ella. Que quiero decirle a ella, que si fue así conmigo, también lo será con ella. ¡Gracias! Ya, ya. Y ya. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video